Bienvenidos, hoy vamos a ver si te sabes o no te sabes esta parte Si estás listo o lista, vamos a comenzar Completa la canción ¿Te la sabes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rockstar 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 Y visa ¿Cuántas correctas llevas? ¿Cuántas correctas llevas? Contigo quiero envejecer Antes de continuar, deja en los comentarios ¿Cuál es tu canción favorita de Harry Claim? Si eres de los primeros en comentar, aparecerás en el próximo video Y si quieres enfrentarte a otro reto, acá te dejo uno ¡Nos vemos allá!